El tiempo cura todas las heridas Se quiere, se hiere, pero al fin todo se olvida No hay mal amor, no hay mal que por bien no venga Acepta tu destino, aunque tú no lo comprendas Cielo, cielo azul, flor de mi ilusión El tiempo cura todas heridas, oye esta canción ¡Oyelo bien! Cielo, cielo azul, flor de mi ilusión El tiempo cura todas heridas, oye esta canción Yo le canto a mi querida, tiempo cura todas heridas Me quiere, después me hiere, pero al fin todo se olvida Cielo, cielo azul, flor de mi ilusión El tiempo cura todas heridas, oye esta canción Te quería tanto, tanto, te tenía tanta fe Nunca pude imaginar, mamá, que tú eras tan mala fe Cielo, cielo azul, flor de mi ilusión El tiempo cura todas heridas, oye esta canción ¡Oyelo! Y seguimos con el mismo tema Cada loco con su tema Cielo, cielo azul, flor de mi ilusión 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 Unos te dan y otros ganan, todos tienen su pasado Cielo, cielo azul, flor de mi ilusión Cielo, cielo azul, flor de mi ilusión Te quería tanto, tanto, ay, me pagaste con traición Cielo, cielo azul, flor de mi ilusión Cielo, cielo azul, flor de mi ilusión Eso es todo